Torre de arena, que mi cariño supo labrar Almería quien te viera, por tus calles paseara Almería quien te viera, por tus calles paseara Y a Santo Domingo fuera, madre de mi corazón Es que soy muy bueno Bueno, voy a intentar cantar una canción Que ya me estoy poniendo afónico Pero bueno Bueno, me vais a permitir que presente a unos músicos Que esta tarde hemos ensayado con ellos Pero son tan buenos como es Vienen de Granada Y esta tarde han venido, claro, como todos Corriendo No te creas, ni con María José tampoco han ensayado mucho Pero como son tan buenos Al piano está Luis Poyatos El aplauso para él Al bajo, Ley Londres El compositor cubano Lo conocí hace 28 años Recién venido de Cuba Y hemos hecho una amistad que me dice Papá, yo no he estado en Cuba Y bueno, hay un batería Porque el guitarra no actúa con nosotros Pero tendrá también otro espacio para él El batería tiene una cualidad Y un... te voy a decir una cosa seriamente Eres muy querido por tu apellido y por ti José del Olmo Romero Era mi batería Y tú te llamas Zeque Olmo El aplauso para él Muchas gracias Y bueno, vamos a dedicarle una canción Que no sé cómo ha saldrado Pero te quería traer algo de mi disco Bueno, de nuestro disco Que grabamos en el 75 Y vamos a hacer un tipillo de rumpillas Y mapeo, no lo sé Porque... Bueno, vamos a ver lo que hacemos Pero que nombremos Y que llevemos Como yo llevo El corazón A esta tierra Que me dio tanto Y que hoy me da Este escenario Y vosotros Gracias ¡Gracias! Almería Quien te viera Por tus calles paseara Almería Quien te viera Por tus calles paseara Y a Santo Dómico Y a Santo Dómico Fuera Madre de mi corazón Y a Santo Dómico Fuera Escuchar Misa Mayor Almería Quien te viera Por tus calles paseara Al pie de un árbol sin fruto Me puse a considerar Al pie de un árbol sin fruto Me puse a considerar No, 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 no mire Dicen que Almería es fea, porque no tiene balcones Dicen que Almería es fea, porque no tiene balcones Pero tiene una chiquilla, madre de mi corazón Dicen que Almería es fea, porque no tiene balcones No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!